¡Suscríbete al canal! Viene corriendo el 6, Numancio, cuarto ubicación abierto, Galante de más, pasaron el bosquerón adelante, Jack Daniels corre con cuerpo y medio de ventaja, lo sigue el 6, Numancio por fuera, viene corriendo Galante de más, adentro corre alojada por fuera, lo hace el 7, River Station en los últimos 150 metros adelante, el 4, Jack Daniels estiró tres cuerpos y medio de ventaja a los últimos 50 metros, el 4, Jack Daniels gana la segunda, ¡y cruzaron el disco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.